hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es el recorrido por la costa atlántica esto es en colaboración por el día del cariño en la cajita de información les voy a dejar el link directo a los canales participantes espero los visites espero los compartas y espero que les agrade corn island o isla del maíz es una pequeña isla de arena blanca y aguas azules del caribe en las dos islas que se encuentran a 75 kilómetros de bluefield habitan ocho mil personas procedentes de los misquitos y esclavos que naufragaron con sus navíos en estas aguas estas áreas eran el lugar preferido para los piratas que navegaban por el mar del caribe y probable que muchos navíos están bajo estas aguas de corn island por siglos corn island estuvo bajo el dominio de inglaterra los mantuvo dominados por mucho tiempo hasta en el año de 1894 el gobierno de nicaragua declaró su soberanía el idioma inglés se habla en toda la costa atlántica en cuanto a la gastronomía la comida que se encuentra en toda la isla es rica se puede encontrar en la playa todo tipo de restaurante donde puedes debutar gran variedad de platos de mar como el pescado langosta camarones cangrejos otras delicias son el pan de coco el rondón son parte oficial de corn island este se sirve en ocasiones especiales en un estofado hecho de pescado o carne y breaking pan casaba plátano coco banano papas dulces estas se cocinan con leche de coco y lido corn island es la isla más pequeña o menor del archipiélago de corn island su superficie es más de un kilómetro y medio bluefield el nombre que le dieron los piratas de holanda por henry bluefield el cual se escondió aquí a comienzos de 1600 bluefield se localiza en la desembocadura del río escondido y ahí se une con bluefield bay en la costa oeste de nicaragua bluefield es la capital de la región atlántica sur y sus habitantes es aproximadamente de 50 mil habitantes bluefield constituye perfectas de visita monkey point laguna de perlas corn island y muchos otros lugares de interés natural y cultural es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza además de su hermoso aeropuerto que también lo puedes visitar esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación